Mari, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Israel? El domingo, pero todavía le dije, todavía no le notificaban, le dije la paro va tenemos fe, yo sé que va a proceder, porque pues es algo que no lo han hecho en esos 18 años, le llevé el proyecto, lo aceptó, pues te digo, apenas yo creo que ya a lo mejor ya está enterado por las noticias y yo creo que también ya lo enteraron, ya lo informaron, entonces pues lo veo el domingo, lo veo el domingo, pero ya ahorita yo creo que si lo van a ver el día de hoy, se va a enterar. Pues espero que tengamos a la brevedad también la oportunidad de conversar con Israel, pero sobre todo desde acá la solidaridad para que se defina, como siempre te lo he dicho, la intención desde esta trinchera, llamada sin censura, es que se defina, si realmente tienen los elementos para declararlo culpable, pues que se le declare culpable, pero como dices tú, no hay elementos, pues que entonces que lo saquen de la cárcel, pero no puede seguir un mexicano, un ciudadano, tras las rejas, después de 17, 18 años, sin que sea culpable o inocente, porque si nos callamos, estamos nosotros también abriendo la puerta para que se la apliquen a cualquiera de nosotros, si se la aplica en Israel Vallarta y nos quedamos callados, es quedarse callado ante la impunidad, ante la injusticia y si me apuras tantito, ante la corrupción en el poder judicial.